Continuamos con más información aquí en Códice Noticias. Y mire, periodistas impulsan iniciativa para transparentar recurso público destinado a publicidad institucional. Desde la presentación en el 2012 de la iniciativa presentada por el diputado Marco Vizcarra para transparentar padrón de beneficiados en programas sociales, organizaciones de Baja California buscan revelar quiénes se benefician con dichos programas. En la actualidad, la población no sabe con certeza y de forma clara cuánto, cómo y para qué objetivos informativos se destine el dinero público utilizado en la publicidad institucional que realizan las entidades gubernamentales en cada ejercicio fiscal. Por ello, representantes de medios informativos de todo el Estado impulsan una ley que evite la inequidad que se vive hoy en día. Bueno, desgraciadamente no hay transparencia, no hay información fidedigna y conjunta que puedas señalarte cuánto se destina a la publicidad, precisamente por la falta de reglamentación, porque cada departamento de prensa o de comunicación social hace lo que cree conveniente, hace lo que le conviene y genera espacios de opacidad, espacios de corrupción, diría yo, y espacios de amiguismo y compadrazgo. Con base a la Ley de Participación Ciudadana, empuja la iniciativa con la recolección de firmas en el gremio periodístico para hacer eco ante las autoridades, exigiendo el trámite legislativo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Aproximadamente unos 200 en todo el Estado estamos haciendo la promoción del apoyo a esta propuesta de ley que ya fue presentada en el Congreso del Estado y que se va a discutir, pero la idea es reforzarlo con el apoyo de las firmas y el acuerdo de los reporteros en todo el Estado. En cada municipio estamos gestionando que se sumen a la propuesta con su firma y el apoyo total para llevar adelante esta ley que sentaría las bases de lo que es la comunicación social en Baja California. Comunicadores buscan con ello mayor transparencia del uso de los recursos públicos, igualdad de oportunidades en el acceso a la publicidad institucional, garantizar que en ningún caso se utilice para reprimir o promover la discriminación de aquellos profesionales de la comunicación que sean críticos de la labor del gobierno o de cualquier funcionario público, así como establecer reglas claras y objetivas que se deben ser observadas por las áreas de comunicación social al momento de realizar las asignaciones y contrataciones de los servicios de comunicación. Para Codice Noticias, Adriana Gómez. Aquí los periodistas de Tecate se encuentran muy activos ya recopilando estas firmas.